Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho